Lo comento, es una película de mucho de silencio, de cosas que suceden por debajo del agua, que no son tan evidentes, que no se dicen. Para mí el punto de esta película fue llegar al final, fue hacer toda la construcción para terminar de esa manera con un hermano que abandona al otro. Digamos que ese fue el génesis de la película, de ahí empezó. Voy a hacer una película de dos hermanos, de su relación amor-odio, y uno abandona al otro, pero como un acto de amor, porque es la manera en la que ellos pueden crecer. Si el hermano menor sigue con el hermano mayor, van a terminar destruyéndose, de hecho. Entonces, pese a que el final es controversial y que hay muchas opiniones encontradas, para mí hay algo de optimista, a pesar de lo que pueda parecer. Y el terminar la película de esa manera, con ese plano, se ha quedado arriesgado. Y fue una decisión difícil que tomamos, pero decidí acabar la película de esa manera porque de alguna manera esperaba que la película siguiera en el espectador. Uno ve ese final y entonces se empieza a cuestionar cosas y quería eso, que se pudieran llevar la película a casa y reflexionarla. Hay gente que ha comentado que es como muy, con la palabra, poco optimista. Yo creo que no necesariamente justo lo que decía, porque creo que sí, creo que el único medio de salvación de ellos es separarse. Eso no significa que no se reencuentren, no significa que se rompan para siempre los lazos, pero sí que en este momento es muy necesario. No.